Música Hola a todos, ¿qué pasa? Hola a todos, estamos aquí en un vídeo en el cual estamos, pues es un vídeo un tanto especial, ya que bueno, hoy os presento mi nueva bici, ¿vale? Ya habéis visto las tomas épicas, ¿vale? Y estoy aquí en el lago, ¿vale? Es que ya haciendo unas fotillos y ya de paso, pues, he decidido grabar, ¿vale? Estamos allí, mirad los patos, no sé si se verá, bueno, por ahí hay patos, ¿vale? Y hay de todo, así que bueno, os voy a comentar también cosas de esta bici, ¿vale? Por qué me la he comprado, por qué otro proyecto cuando la BMX no le he terminado, así que... Os quiero comentar que este proyecto va a ser, pues, distinto a la BMX, he puesto ya un velocímetro, la luz esta, y un sillín nuevo, ¿vale? Porque el otro, pues, era una piedra, ¿vale? Este tiene aquí los mollecitos y tiene de todo Entonces, ¿por qué un proyecto nuevo y por qué esta bici? Bueno, vamos a ir aquí a ver si puedo Bueno, pues, eso os digo, ¿por qué esta bici? Porque con esta bici me puedo ir al instituto, ¿vale? Ya que la BMX, aparte de que está rota, ¿vale? Ya os comentaré qué pasa y qué ha pasado, porque es... Es grave lo que ha pasado, ¿vale? Pero solo os dejo que es la caja del pedalier, ¿vale? La rosca Así que, bueno, pues, esta bici va a ser para el instituto y, por lo menos, pues, hacerla un poco más para paseo, ¿vale? Esta no va a ser para barro, aunque, como vais a ver ahora, he estado probándola un poco, yo que no puedo estar quieto, ¿vale? He estado probándola un poco y creo que la he liado Mira cómo está, mira los guardabarros, bueno Así que iré a lavarla algún día Porque está mal Y bueno Esta bici, como os digo, va a ser de paseo, ¿vale? Está simplemente, no voy a poner tantas cosas Poco a poco, pues, haré haciendo mantenimientos Iré haciendo limpieza de cadena, por ejemplo O lo que sea Como veis, tiene marchas, ¿vale? Que, bueno, también os puedo enseñar a ajustar las marchas, que es lo bueno Y... pues eso, chicos Esta es mi nueva bici Y bueno, comentar también que no voy a poder subir tantos vídeos cada día Bueno, cada domingo Porque ya voy a la autoescuela, ¿vale? Eso quiere decir que dentro de nada se vienen cosas nuevas Por ejemplo Voy a cambiar las bicis, pues, por los coches, ¿vale? Así que Y otra cosa importante Que pronto subiré cosas de fotografía, ¿vale? En el canal de fotografía Y bueno Pues... A esta bici es lo único que le he cambiado Hacia el sillín Y ya Y luego le he puesto esto Que es un velocímetro Que ya os haré review ¿Vale? Próximamente Y la lucecita esta Que, bueno, la tengo en la otra También Y me salva de... De muchos casos Solamente que este vídeo, pues, haga cortito Aunque me va a ir por ahí a dar una vuelta Eh... Os explicaré más cosas que haré a la bici, ¿vale? Eh... Se dobla Como podéis ver Se dobla por aquí Y se dobla por ahí también Y bueno También tiene barro Por todos los lados Yo que no puedo estar quieto Así que, chicos Me voy a ir al otro lado Me voy a ir al mirador A ver si me da tiempo Que está allí A ver si lo podéis ver Si me hago una foto El mirador está allí Y pues me voy a ir para allá Voy a hacer unas tomas épicas allí Y... Pues ahora nos vemos Bueno, chicos Ya me he cambiado de sitio, ¿vale? Y bueno Oye, ahora estoy en un sitio Mirad Que es bonito, ¿eh? Y bueno Y bueno Pues... Habéis visto ya unas tomas de esta bici El vídeo lo apetasteis a likes O sea, es impresionante Y bueno Pues este es el proyecto nuevo O sea... Algo simple ¿Vale? Como veis Con esto de aquí Se puede doblar, ¿vale? Y lo bueno Que los pedales También Ya os pondré un vídeo De cómo se dobla Para la gente que no sabe Y bueno Eh... Os voy a decir cuánto me costó Para si Se voy comprando piezas Pues para que Vayáis sabiendo Cuánto va costando esta bici Y esto me costó 155 Puede ser Creo que sí Pues 155 ¿Vale? Así que... Pues... Bueno Así es la bici, ¿vale? Ya le... Tengo ya cosas pensadas Para el manillar Cambiarle el manillar también Pero poco a poco, ¿vale? Porque primero la BMX Que está... Ya os lo he dicho Está rota Así que por eso No estoy subiendo vídeos ¿Vale? Y bueno También porque Por el instituto ¿Vale? Porque... Tengo exámenes Y bueno Es lo que hay Y bueno chicos Pues... Hasta aquí el vídeo, ¿vale? Ya sabéis Si queréis Que pongan más cositas A esta bici Ya sabéis Lo que tenéis que hacer ¿Vale? Darle un buen like ¿Vale? Y... Suscribíos Lo que haga falta ¿Vale? O sea Darle mucho Mucho Muchos likes Para que yo Pues siga Haciendo proyectos Y dentro de nada Pues viene un proyecto De coches Así que... Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!